Cuando ya los hijos, por ejemplo, vamos a hablar también de las personas que han tenido hijos, cuando ya los hijos, cuando viene el nido vacío, cuando ya no te necesitan, y nido vacío no es ya necesariamente que se fueron a otro país o que se casaran, es cuando ya, aunque vivan en tu casa, son independientes, en tu casa es un hotel, entran y salen, ¿verdad? Cuando ya todas las demandas y todo lo que te pedía a esa etapa de la vida, empezando desde los cumpleaños y los pediatras, los estudios, las maestrías, los ascensos en los trabajos, llega un momento en que tú como que estás posicionado, ya tienes los hijos grandes, ya has logrado algunas cosas alrededor de esa etapa de la vida que ya has logrado, que si una casa, que si logramos cosas, entonces como que todo eso concluye. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Bueno, ya tengo el puesto que quiero, o ya tengo los hijos grandes, ¿y ahora qué? Entonces ahí puede. Ya tiene muchos años de matrimonio. Yo me quiero hablar con ese hombre. Socialmente hablando, Marta, socialmente hablando, el hombre, y aquí quiero ser enfático con el sexo, el hombre, o sea, quedarse pidiendo la distinción entre el hombre y la mujer, recibe mucha presión cuando está entrando a los 50 años. Y socialmente tú lo sientes, como que hay un antes y un después. Esa es una de las diferencias de cómo la padece el hombre y cómo la padece la mujer, la famosa crisis. Tienen que ver los cambios físicos en eso, o sea, en la mujer tiene que ver la menopausia, y en los hombres tiene que ver el hecho de que, por ejemplo, al ir a la cama ya no responda tan bien como antes. La verdad es que a partir de los 40 años empieza un síndrome de disminución de testosterona o hipogonadismo tardío, que disminuye la testosterona anualmente en 1.6%. A partir de los 40. De los 40 años. De los 40. Pero la ciencia, como dijo José Manuel Llorita, ha ido avanzando y ya existe el reemplazo de testosterona, siempre y cuando sea evidenciado. Y como tú comentabas hace un momentito, pues cuando llega a la cama que no ve una respuesta, como estaba acostumbrado a tenerla anteriormente, es el primer dato de que ya hay un probable déficit de testosterona que se está manifestando ya físicamente en esa persona. La parte sexual es sumamente interesante porque tanto afecta a las mujeres como a los hombres. Pero la parte que hablaba Marta de la realización, de llegar un momento en que dice, bueno, ya no tengo nuevos retos, y además miro al lado y ya tengo como 20 años con este hombre, 20 años con esta mujer, ya no es tan atractiva, ya no es tan atractivo, necesito algo que me entusiasme, que me motive. Y ve, ¿cuál es la diferencia de cómo lo vive el hombre y la mujer en ese plano? No en el plano sexual, sino en el plano del trabajo, del reto, de la motivación, del estímulo, entre el hombre y la mujer. Y lo que decías hace un momento, lo que se espera del hombre a los 50, que no necesariamente se espera de la mujer, de la mujer se espera otra cosa. Sí, emocionalmente son dos procesos diferentes. La mujer, básicamente, cuando ya, ¿verdad?, ha cumplido con una serie de compromisos, de compromisos, que eran como propios de esa edad. Entonces la mujer empieza a pensar, bueno, y que yo quiero hacer ahora con el resto de mi vida. ¿Qué pasa? Que muchas veces esas mujeres que han estado casadas, ¿verdad?, en ese proceso se fueron distanciando de su pareja. ¿Por qué? Bueno, porque son proyectos diferentes. Quizás ella estaba más en su propio desarrollo profesional y sus hijos. Él también posicionándose en la sociedad, comparten viajes, comparten hijos, etc. Pero todo eso que se comparte llega un momento en que se puede diluir si no se ha construido un vínculo fuerte. Entonces, cuando ya no tenemos que hablar de los muchachos, ni de la casa que vamos a construir o del viajecito, ya, ya estamos en otro momento. Podemos mirarnos a la cara y descubrir que tenemos muy pocas cosas en común, que somos extraños y que yo personalmente puedo pasarla muy bien sin ti y que tú también, o que queremos cosas diferentes o que queremos vivir experiencias. Entonces, eso es lo que pasa. Ahí viene. En el hombre, porque yo creo que es muy importante esto, en el hombre es bien fuerte el tema. En la mujer es fuerte, pero en el hombre es bien fuerte el tema. En el hombre, en ese proceso de mediana edad, que ya no es a los 40, pero cuando es, quieren cambiarlo todo muchas veces, incluyendo a la mujer. El carro. Lo quieren cambiar todo. El carro, el aspecto, la mujer. Todo. Todo. Y oye, yo no lo digo como crítica, yo lo digo muy bien como una voz de alerta para que lo sepan y sepan cómo van a bregar con eso. ¿Sabes por qué? Porque cuando no se maneja bien eso, viene la decadencia en muchos sentidos. Conocemos muchos hombres exitosos. Sí. Muchos hombres exitosos hasta los 55 años, hasta los 53. Y muchos hombres fracasados, venidos a menos, que bajaron el perfil después de los 53. Bueno, producto de una crisis que no pudieron manejar. Pero eso tiene que ver con el sexo, que vamos a hablar de eso. Tiene que ver con la crisis. Antes de terminar, antes de hablar del sexo. Yo quería compartir, ¿no?, con lo que dice la colega, Marta, de que sí, pero es que precisamente en el desarrollo del ser humano nos vemos siempre anclados a los roles. Y tengo el rol de papá y tengo el rol de mamá. ¿Qué pasa cuando llegan los niños que se van? Ya no son niños, ya son adultos. Tenemos entonces un nuevo noviazgo con dos personas que no se conocen. Y llega el momento de la crisis. Llega el momento, bueno, yo me quiero desarrollar personalmente y quiero hacer aquello que nunca hice. Y entonces empiezan los hijos que ya son grandes, ya no son niños chiquitos, ya son adultos, que igual comparten criterios, a criticar. Porque muchas veces la crisis se da dentro del sistema, no de la persona. Empiezan a criticar todo lo nuevo que hace papá. Papá se desacató, papá tiene nueva novia, mamá quiere estar por su cuenta. Y se desata la crisis en el sistema, no necesariamente en la persona. Eso es verdad, eso es cierto. Ahí yo quería decir, creo que hay un elemento actitudinal. La juventud va a depender de lo capaz que tú seas, lo abierta que tú seas, o abierto, para poder, digamos, entender y adecuarte. Emitir una respuesta completamente diferente al patrón recurrente. ¿Qué? ¿O tipificado? Yo voy a hacer una pausa, pero antes algo me quedó. Tú dijiste, a los 50 al hombre se le ha puesto una carga. Si no ha sido exitoso hasta los 50 ya no lo podrá hacer. Eso es lo que cree. Hay un peso muy grande. Que con la mujer no ocurre. Y eso es lo que cree. Con la mujer se es más flexible. Esos son de los paradigmas que tenemos que empezar a revisar. Esa es una de las razones por las que un hombre puede entrar en crisis. Y te diría, creo que hay una derrota laboral para muchos profesionales, y es entender que su empleabilidad se disminuye a un grado tan fuerte que después de los 50 se cree que no es capaz de conseguirlo. Y entonces se puede deprimir. Vamos a hablar de eso, de la parte laboral. Y entonces se puede deprimir. Sí, claro. La parte laboral, la parte sexual, que para el doctor ahí con su sonrisita, sí, porque cuando, en el caso de los hombres, cuando ya no es una mujer antes, empieza a decir, ah, no, es esta mujer. Entonces tengo que buscar fuera. Y ahí es que viene lo que dice mi querida Mata. Tengo que cambiarlo todo. Y ahí es que viene lo que dicen los hijos. Se desacató papá, se desacató mamá. Hay que entender por qué. Vamos a analizar todos estos comportamientos hacia donde conducen a las personas. Cuando regresemos después de la pausa, recuerden nuestro hashtag, MedianaedadENM. Si usted quiere hacer un comentario, usted de mediana edad, 50 y tanto, 40 y tanto, maneja el Twitter, hágalo a través del Twitter. Ahí podemos saber si somos o no de mediana edad. Mira, de verdad, tenemos, nosotros no somos viejos, manejamos Twitter. Nosotros es María Cela. Ahí usted puede hacer el comentario en Instagram. Ya regresamos. ¿Quieres disfrutar de todo lo que hacemos en Esta Noche María Cela? Escribe Esta Noche María Cela en YouTube. Y encontrarás los momentos más impactantes del programa. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal de YouTube. Danos me gusta, comenta y comparte con nosotros.